Hola, bienvenidas, bienvenidos a Un Profesor Un Día Más. Soy Crisal y en este vídeo vamos a resolver un ejercicio sobre biomoléculas. Muy sencillo y por otro lado que nos permite repasar algunos conceptos elementales. Vamos a por ello. En relación con la base físico-química de la vida, A. Defina que es un enlace por puente de hidrógeno. Nombre dos moléculas cuya estabilidad dependa de la formación de puentes de hidrógeno. Y B. Indique un ejemplo de cada una de las biomoléculas siguientes. Lípido con función de reserva energética, lípido con función antioxidante, proteína con función estructural o proteína con función hormonal. Bien, empecemos. Estamos hablando de puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son súper importantes porque son los que permiten estabilizar moléculas como las dos hebras de ADN o la hebra de ADN con la hebra de ARN que se está sintetizando. Son esenciales también para que las proteínas tengan la forma tridimensional que tienen y son fundamentales para el agua. Las moléculas de agua no se comportan de forma individual sino que funcionan como un todo. Y esto tiene propiedades fundamentales para nuestra vida porque permiten una función transportadora, permiten una función de disolvente, disolvente universal de otras moléculas polares. Le dan esta característica tan chula de una tensión superficial por lo cual pareciera que hay una membrana encima del agua y que no se rompe hasta que no superas ese límite. La capilaridad también. Es decir, los puentes de hidrógeno están everywhere. Entonces, ¿qué es en sí? Los puentes de hidrógeno nos están hablando de una unión. Es una unión iónica, débil, no es fuerte, es débil y se da por la unión de dos átomos de diferente electronegatividad de forma covalente. En este caso, uno de ellos, el electropositivo, va a ser siempre el hidrógeno y se va a unir a un átomo electronegativo. En este caso se une a dos, que son oxígenos, pero podría ser otra combinación. Con lo cual aquí lo esencial es decir que la interacción es iónica y es débil y que se da por el enlace covalente entre el hidrógeno con, en este caso, dos átomos de oxígeno, que son más electronegativos. Hay que destacar la diferencia de electronegatividad. ¿Qué más? Apartado E. Lípidos. Lípidos de reserva. Triglicéridos, ácidos grasos, todas estas chichas que hay en mi cuerpo. Lípidos antioxidantes. Tenemos la vitamina E. Tenemos los carotenoides. Proteína estructural. La famosa queratina. A lo a mi pelo. Bueno, el mío no, porque está muy rezado. Pero hay queratina, hay colágeno. Bueno, mentira. Sí tengo queratina, pero en otra cantidad. Queratina, colágeno, proteínas con función estructural. Y por último, proteína con función hormonal. Proteína, que no lípido. Porque si fuera lípido me iría a hablar de estrógenos, progesterona, testosterona. Pero son proteínas. Ahí voy a rescatar la insulina, el glucagón y también la hormona del crecimiento. O la calcitonina. Cualquiera que sea péptido o proteína. Esto es todo. Síguenos para más ejercicios de biomoléculas.